Un portador de sabiduría Abre las alas del conocimiento Conecha al mundo de estrellas A pocas personas de un solo pueblo Timothée, Timothée Con el movimiento bajado del cielo Otro cabuletado sacrado La nave del sabión eterno El oro perdido, olvidado en tu cuerpo A pocas personas de un solo pueblo Los detros por la vida, la muerte Los movimientos de la natura Cerva tu cuerpo en tu linaje El arma después de la muerte Navidad de opción de la muerte Los muertos de la muerte En el cuerpo de otros esclavos En el cuerpo de otros esclavos El dolor de la mundana Cieven la línea y los detretos ocultos En la eternidad está la llave En la eternidad sobre la tierra Dime